39 minutitos, acá estamos, hasta la 1 de la tarde haciéndote compañía en este ciclo de visitas importantes, ilustres, a los estudios de Radio 10 Juan grabó y soy con nosotros, está sirviéndose en mate vino con la laptop del Colurba, anotado todo, agarró una factura vino a anotar, ¿só anotarte cosas? cuando vas a la nota vas pensando se te ocurren cosas y decís... o durante, entonces agarra una virome, le robo una virome a alguien le robo un papel al conductor el de arriba, el de arriba, nosotros solo penetes, eso es lo que no da de comer este no da de morfar y entonces voy escribiendo las cosas que me brotan del corazón ¿y qué te brota del corazón hoy con esto de la interna, del peronismo y todo? el quilombo, el máximo el otro día acá, diciendo cosas bastante fuertes me brota lo siguiente, a ver quién lo da Dilexit Nos, no tienen ni idea de lo que es Dilexit Nos es una carta encíclica que sacó el Papa Francisco hace dos o tres días que nadie se enteró y que habla del corazón por eso ahora estoy influenciado por Dilexit Nos que quiere decir nos amó y habla del corazón como núcleo y síntesis del pensamiento, de la voluntad de la espiritualidad, de lo anímico y dice de alguna manera que lo que nos está matando es que estamos perdiendo el corazón y hay que volver a pensar y actuar el dominio político de cada uno de nosotros y de nosotros como conjunto tiene que volver a ser el corazón de donde brotan los sentimientos nobles porque solamente con la racionalidad o solamente con la intuición o solamente con la reacción y mucho menos con la apariencia porque estamos en la era de la apariencia vamos a poder resolver ni nuestras contradicciones internas ni en definitiva lo más importante que es el drama del país que la verdad hacer en análisis de responsabilidades que siempre es bueno no resuelve el drama vergonzoso en el que todos estamos implicados por acción, por omisión por incapacidad, por errores entonces pienso que falta corazón pienso que falta corazón me conmovió bastante ese texto se los recomiendo y se los recomiendo sobre todo a los compañeros y compañeras que tienen un rol en la vida pública porque a mí que es lo que hay dos preguntas que son muy importantes para mí en política y en la vida ¿para qué? y ¿por qué? ¿por qué? tiene que ver con las motivaciones personales o sea, bien del corazón, de la mente ¿por qué haces lo que haces? ¿no? ¿por qué? porque cuando era chico vi algo que no me gustó y me dejó marcado porque realmente me conmueven las injusticias o porque tengo que satisfacer una ambición o porque tengo que resolver alguna inseguridad o la falta de cariño eso me va esas cosas individuales que solamente las puede saber uno uno las tiene que comprender porque a veces es una mezcla de sentimientos nobles y de sentimientos mezquinos así es el ser humano y el para qué si es intersubjetivo es decir, lo podemos compartir entre todos el para qué son las melodías que tienen que tener su armonía y su ritmo pueden ser nuevas pueden ser antiguas pero eso tiene que ser intersubjetivo es decir, no basta con enunciarlas ¿no? no basta con enunciar la necesidad de componer lo nuevo a veces lo nuevo es lo viejo y lo viejo es lo nuevo sino que hay que transmitirlas entonces, por ejemplo hay un tópico que es más viejo que la escarapela que es la reforma agraria eso es una nueva melodía o no yo creo que sí es nueva porque no se aplicó la sample exactamente hay que remixarla un remix reforma agraria la venimos escuchando exactamente y qué quiere decir en el siglo XXI y toda canción tiene la melodía que es la parte más importante pero también tiene el ritmo y la armonía es decir, sus tiempos sus armonías sus voces y vos podrás decir ¿qué pero tú ves se está diciendo este pibe se está tratando de hacer boludo y no hablar de linterno? no, pensé que vas a hablar pero sabés que voy a hablar obvio que lo sé porque yo creo que hay que frente a a ver, primero sería muy choto de mi parte habiendo estado en la casa de los protagonistas hacerme el tonto, ¿no? no tomar posición yo tomé una posición ya y es la posición que colectivamente desde Patria Grande que es nuestro partido y Argentina Humana que es de alguna manera la plataforma con la que estamos desplegando Patria Grande es un partido en Argentina Humana hay muchos afiliados al PJ nuestra posición básicamente es que a ver si Axel tenía que dar un gesto de autonomía que puede ser parte de una estrategia política frente a presiones que sentía o cosas que no le gustaban todas cosas en las que puede tener mucha razón y de hecho nosotros lo defendimos mucho cuando fue el ataque por las nuevas melodías creo que acá mismo y otras situaciones que nos parecían que eran injustas o excesivas o disfuncionales a una estrategia colectiva erigió el peor gesto de autonomía creo ¿no? o sea sin creerme con la verdad revelada pero porque hay algo humano ahí y cuando vos tuviste un mentor o una mentora y estás por ahí un poco más lejos hay algunas actitudes que son malas la ingratitud el resentimiento la deslealtad no digo que él tenga esas tres actitudes digo hay una actitud que sí creo que 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 está implícita en este no pronunciamiento que es una cierta ingratitud no es noble humanamente ¿por qué no es noble humanamente? te voy a aclarar una cosa porque ella lo necesita porque a ella le hace daño emocionalmente como seguramente le hacen daño a otras cosas y porque el día 13 de noviembre una banda de rufianes y mafiosos la van a condenar y la posibilidad de que Cristina presida al PJ le permite como a Perón le permitió por ahí instalarse en Puerta de Hierro le permite tener una posibilidad porque aparte va a estar viste que antes lo de proscripto algunos decían que era que era falso porque no estaba proscripto yo siempre lo vi como algo metafórico es decir proscripta en un sentido más profundo que el legal ahora va a estar proscripto en serio o sea no va a poder presentarse a elecciones bueno depende de la interpretación si el fallo firme o definitivo etc pero le permitiría incluso en el caso de que la corte suprema no acepte la apelación mientras está en prisión domiciliaria tener un rol para creo yo y lo creo sinceramente para desarrollar el pequeño programa que ella esbozó en sus últimas cartas ¿no? hablar de la nueva estatalidad el segundo trasbazamiento generacional bueno una serie de cosas que ella fue esbozando pero la están mandando al exilio acaba de hablar de Puerta de Hierro Puerta de Hierro fue el exilio Perón si vos lo estás pidiendo estás diciendo un exilio donde en lugar de mandar los cassettes que mandaba Perón haga esto que está diciendo no no el tema es raro es como un exilio un poco lo de Quintela que acaba de decir que salga como embajadora por el mundo no no yo si a ver si Cristina se presentara como candidata a diputada o a presidenta la votaría vos la votas si y te voy a decir por qué no porque sea perfecta a diferencia de muchos otros compañeros yo nunca fui parte del kirchnerismo no le no le debo nuestra nuestro desarrollo político nosotros lo hicimos solos de hecho fuimos a elecciones con Cristina del otro lado Cristina apoyaba a Sergio Massa hizo 5 o 6 actos con Sergio Massa con nosotros no hizo ninguno Axel sí hizo es decir desde esa posición te digo que yo solamente conozco una persona viva que hizo feliz a este pueblo y esa persona se llama Cristina cuando yo veo las realizaciones de Cristina no hay punto de comparación con las realizaciones de otros dirigentes pero lo que yo estoy hablando en el esquema de puerta de IR no tiene que ver con un deseo tiene que ver con una realidad vinculada al OFER y a a la proscripción de la compañera digo es muy fuerte que el 13 ya todos sabemos que va a haber una condena porque ya lo anunciaron los portavoces de la mafia judicial y es muy feo que la principal apuesta de Cristina no la apoye en el PJ eso a mi no me gusta no lo están haciendo muy personal Juan el viernes lo noté en máximo no hablaron de traición porque no se habla de traición pero de desagradecimiento es muy personal están haciendo política también y bueno yo sabes que pienso que hay que volver al corazón y que está todo mezclado pero no le pedir corazón a la política es como nosotros pedirle corazón a la tele es un electrodoméstico yo creo que la política es un medio no es un fin ojalá yo quiero también corazón quiero decirte bueno pero yo no creo que haya una salida a ver de la deshumanización de mi ley con qué se va a salir con guita no 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 con fierro con ser el capo de la inteligencia tampoco se va a salir con corazón con sentido de propósito lo que le faltó al peronismo exactamente el corazón también es pasión también es irracionalidad el corazón también puede albergar estas tragedias shakespearianas que estamos viviendo ¿no? Hande, Tedipo todo junto y mezclado en la situación y el que no entienda que en todo esto se cruzan cuestiones de táctica política pero también cuestiones personales no pueden entender la situación se cruzan las cuestiones personales esto es así es un dato de la realidad nos guste o no nos guste ¿vos tenés constancia de que a Cristina le está dañando esta tibieza este no pronunciamiento de Axel? no 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 digo la palabra tibieza metiste ese detalle que nadie lo tenía en cuenta no yo creo que ella sufrió mucho por esto sí que sufre mucho como Axel sufrió mucho otras cosas pero ella sufre mucho y la verdad que a mí personalmente que la quiero mucho humanamente y tengo muchas diferencias políticas y las expreso abiertamente siempre para mí fue fue shockeante porque todas las demás cosas eran desde mi punto de vista o muy discutibles debatibles las diferencias o incluso era tenía razón Axel por decirlo de alguna manera o por lo menos yo creía que tenía razón en esto creo que que será tal vez por esta cuestión de de que cuando no sé no sé es difícil de analizar pero lo que hicieron sacar Axel perdón Maxi Volvierna acá nos confirmó que para las últimas elecciones lo querían de candidato a Axel sabiendo que iba a perder y la provincia sin saber a quién se le iban a dar porque sabían que la ganaban vos podés preguntarle a Maxi o a Cristina o buscar en los medios cuando se dio esa situación cuál fue mi posición a capa y espada con Axel sí 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 por eso no lo jodan a Axel él no quiere y tiene sus motivos y algunos motivos los entiendo más otros los entiendo menos pero cuando alguien no quiere hacer algo no se lo puede forzar pero a ver yo puedo hacer la lista desde eso hasta las nuevas melodías de la defensa férrea a la figura de Axel y ahora te voy a decir la segunda parte de mi reflexión la primera parte es que creo que que Axel tendría que haber apoyado a Cristina es lo humildemente lo que opino la segunda parte es que creo que Cristina debería impedir la utilización de la patente de Corso que es una patente de Corso para los que no lo saben en el siglo XVI XVII existía una figura que era el corsario que no era un pirata era una especie de empresa de seguridad privada vamos a decir o de mafieta privada que los reyes las reinas les daban una patente para que puedan actuar en su nombre en las escaramuzas que había en el mar y saquear un buque saquear otro buque entonces el símbolo de la patente de Corso es alguien que abusa de un poder delegado abusa de un poder delegado que quiero decir con esto cada uno se puede poner el sallo o no porque no es ni toda la cámpora ni exclusivamente la cámpora pero vos encontrás a cualquier boludo o boluda pero fuerte que no tiene ninguna militancia y que solamente por tener la patente de Corso y el copyright se quiere imponer sobre los demás y eso lo encontrás a nivel de un municipio de una provincia o de un centro de estudiantes o de un sindicato es decir porque tenés la patente de Corso que eventualmente puede ser la cámpora no toda la cámpora pero algunas personas de la cámpora te querés imponer sobre los demás sin tener absolutamente ningún mérito ni ninguna militancia y eso es muy irritante para la gente por eso mi planteo es en el mundo de las apariencias no de la esencia en el mundo de las apariencias los malos de la película son la cámpora y el más malo de la película es Máximo entonces es la envidia de Máximo y la prepotencia de la cámpora yo no creo en esa hipótesis creo que es una hipótesis de las apariencias no de la realidad pero sí sé porque lo viví y lo enfrenté que hay muchas personas que sin tener ningún mérito utilizan esa patente de Corso para imponerse muchas veces para imponerse con ideas contrarias a las que no son comunes a las que defendemos entonces así como cuando uno está lejos de ese mentor tiene que evitar la ingratitud cuando está cerca de ese mentor tiene que evitar tres tentaciones la primera es ser chupamedias la segunda es ser ventajero que es esto de la patente de Corso ser ventajero y la tercera es ser cizañero es decir meterle fichas al otro en contra de un compañero etcétera entonces nosotros tratamos de tener una posición racional en la que también está el corazón porque Axel toda su carrera la hizo al lado de Cristina es distinto que otros compañeros toda su carrera la hizo al lado de Cristina y en un momento de necesidad de Cristina no se puede desde mi punto de vista o no se debe creo que no es una que puede ser una actitud conveniente para él pero no es una actitud noble eso es lo que yo creo se lo dije lo pienso entiendo que no tengo la verdad revelada y que por ahí me estoy equivocando veo también y esto no lo no lo incluyo Axel en esta en esta joda mira Quintela me parece un tipo muy respetable por su actitud en los primeros meses de gobierno y por la reforma constitucional que es lo que conozco yo de Quintela y dos o tres charlas que tuve donde la verdad me parece que es un buen elemento de nuestro campo pero Haldo no entonces cuando yo veo que ahí se refugian los que siempre quisieron destruir a Cristina que fue la que le hizo cosquillas a este sistema me da como cositas estoy bien empiezo a ver cosas cuando empiezo a ver que dicen que hay que volver a traer a los pichetos a los randazos es decir a panqueques profesionales me da cosita porque en este momento desde el punto de vista político los que están con mi ley sobre todo desde el peronismo están contra el pueblo y el movimiento entonces para mi las opciones de hecho nuestros compañeros de Argentina Humana que son afiliados al PJ todos tienen claro cual es la lista que van a votar incluso hay una compañera que fue la presidenta de la Federación Universitaria de San Juan que está en la lista de consejeros no sé estará 89 que se yo yo no tengo idea ni como funciona eso si me preguntás ahora de lo de los abuelos la verdad que no sé como funciona no me interesa esa es la reflexión que puedo hacer sobre esto ahora cual es la tarea de nuestra militancia pasa la página esto lo que pasó pasó después cada uno hará sus reflexiones en la provincia de Buenos Aires defender al gobierno provincial y a su gobernador desde luego ¿sabes lo difícil que van a ser los dos años y medio por la provincia de Buenos Aires? la miseria la miseria detrás de la delincuencia con la policía que es una mafia la bonaerense es una mafia con algunos funcionarios que son muy mediocres pero también con una realidad difícil objetivamente aunque tuvieras a mandrake de funcionario es decir el apoyo al gobernador en tanto gobernador y en tanto una de las máximas referencias del trasvasamiento generacional no la única pero una de las máximas para nosotros está fuera de discusión por más que nosotros tengamos una lectura negativa sobre su decisión de no apoyar a Cristina en la interna del PJ y esa lectura tiene consecuencias políticas el apoyo al gobernador y a la figura de Axel como elemento de la renovación generacional está fuera de discusión y lo vamos a manifestar de la manera que podamos pero lo sacan esta decisión lo saca de cualquier carrera presidencial no yo estoy diciendo una de las máximas yo te estoy preguntando eso no para nada no lo saca pero de ninguna manera de ninguna manera para mí hay algo que cambió que se rompió y que hay que arreglar que hay que arreglar que hay que que hay que arreglar que hay que arreglar lo sea o no sea el candidato a presidente porque es un elemento un elemento un componente humano muy importante de la estrategia política general no solamente por ser el gobernador sino por todo el capital político que hay acumulado en el que no es mérito propio como no es mérito propio el que está conmigo son miles de compañeros que aportaron a que yo sea una referencia pública y yo tengo que ser consecuente con esos miles de compañeros no puedo actuar no estoy diciendo que Axel lo haga pero mañana me agarra la loca y digo me tomo el palo bueno no puedo hacer eso porque eso es poner por encima mis deseos individuales que muchas veces son tomarme el palo por sobre todos los compañeros que apostaron a construir una figura ¿no? pero Juan el otro día Máximo no ni siquiera dio a entender dijo directamente que para él después de lo que pasó el 17 de octubre Axel tiene que revalidarse como candidato porque para él ya no era claramente la figura que era hasta el 17 de octubre o sea que hay me parece que ahí hay un sector que si le está pidiendo ahora un que se yo otra prueba de fe no se eso mirá no la escuché entera la entrevista con Máximo escuché una parte pregúntaselo a Máximo yo te estoy diciendo mi posición tú mirá te estoy diciendo mi posición es una pelea casi familiar tiene más complejidad pero hay elementos ¿por qué Cristina no lo eligió a Máximo como la del depositario de toda la política y lo eligió Axel? de nuevo repito en mi lectura después de estar una hora y media acá con hay que preguntarle a Máximo te lo pregunté y a Cristina yo ¿qué te dijo? y que a ver dejó entrever que a muchos no les gustó mucho esa elección no les gustó mucho esa elección entre los dos pibes y yo la veo a Cristina en una posición final de madre que tiene que reparar un daño que le están indirgando mamá, mamá me cagaste es una visión mía personal después de una hora y media Juan no quiero decir que sea verdad yo creo que hay algo de eso no es todo hay algo porque Cristina es madre por eso te estoy diciendo yo creo que hay algo que es muy injusto que es que Cristina es madre Máximo es hijo pero Máximo es algo más que hijo si vos hablás con él te das cuenta que es un tipo sensible inteligente que no es el gordo de la play no, no, está clarísimo eso bueno muchas veces la subestimación genera reacciones que por ahí no son las mejores entonces él a veces por ahí frente a esa injusticia actuó de determinada manera que por ahí no era la mejor Máximo el mejor rol que tuvo Máximo fue como jefe de bloque para mí hasta que renunció cuando renunció yo estaba de acuerdo con que renuncie porque lo del fondo me parecía muy fuerte después me di cuenta que no fue una buena idea porque lo dejó en un no lugar pero él como jefe de bloque sacó leyes muy importantes el impuesto a las grandes fortunas el financiamiento de las obras de integración sociurbana la ley del fuego la ley de personas en situación de calle salieron leyes muy importantes mientras él presidía la cámara lo que no encontramos fue y en esto hay responsabilidades desde luego compartidas pero diferenciadas quien más poder tenía tiene más responsabilidades lo que no encontramos fue un equilibrio o si se quiere una forma de un dinamismo conjunto en el marco de un proyecto colectivo es decir se perdió el sentido de propósito colectivo primaron otras cosas y eso hizo daño ahora insisto para mí esto es un capítulo terminado puede haber otros capítulos de esto es decir en términos del corazón por si esto de alguna manera que es que se que se repare esa herida o puede no haberlo y terminar siendo una cuestión más en sentido de la política que vos decías antes hasta puede ser mejor incluso donde los sentimientos jueguen menos que lo que jugaron hasta ahora el movimiento nacional siempre fue un movimiento que tuvo más de lo afectivo y lo sentimental que de lo racional y eso le da su mística totalmente dejame que meto nada más que noticias y vamos a ir charlando un ratito con Juan que no se iba a meter en la interna pero se metió Radio 10 siempre noticias 11 de la mañana 3 minutos en todo el país en capital la temperatura 25 grados dos décimas liberaron a dos de los detenidos por el crimen de Ezequiel Altamira en Morón el autor sería un menor de 14 años el fiscal Guillermo Rodríguez Rey a cargo de la Fiscalía Responsabilidad Juvenil Número 1 de Morón dispuso la liberación de dos hermanos menores de edad de 17 y 19 años que fueron aprendidos junto a otro menor de 14 en el marco de una investigación que se llevó adelante por el asesinato a golpes de Ezequiel Altamira un joven de 16 años que murió tras ser atacado por una patota de al menos 10 integrantes cuando esperaba un automóvil para regresar a su casa con un grupo de amigos en la cercanía de un boliche en la zona de Ituchengó el único aprendido y bajo custodia policial es un menor de 14 años que según registro de cámaras de seguridad golpeó en la cabeza con una patada a la víctima y posteriormente robó su teléfono celular según la autopsia la causa de su muerte fue un golpe que produjo una fractura de cráneo un coágulo que terminó en una morraje interna en tanto en el día de hoy con un dopesar por su muerte Ezequiel Altamira tras ser velado será llevado al cementerio de Morón por su familia donde tendrá su última despedida Juan Pablo Pérez Radio 10 Siempre Noticias Se cumple el primero de los tres días de paro anunciados por los trabajadores de aduana El apagón informático hoy y mañana se realiza entre las 10 y las 12 del mediodía y el miércoles será por 24 horas La medida genera demoras en los controles de ingresos al país en Ezeiza y en puntos fronterizos El gobierno creó un registro de obras sociales a las que podrán afiliarse los monotributistas Accederán durante el primer año al plan médico obligatorio de emergencia Recién después de las prestaciones se ampliarán a las previstas en el sistema único de reintegro por gestión de enfermedades De esta manera los monotributistas podrán elegir la obra social que deseen entre las inscriptas en el registro Tránsito Se mantiene la circulación intensa en estos momentos en las principales arterias porteñas quedó habilitada la autopista 25 de mayo en dirección centro a la altura de Boedo luego de un incidente vial ya la traza quedó liberada reiteramos allí en la zona continúa el corte en Uriburu 277 tras el incendio en un subsuelo de un local allí sigue trabajando una dotación de bomberos en cuanto a los servicios trenes y subtes sin cancelaciones Central de Tránsito 710 Cristian Romero Cielo despejado en la ciudad a esta hora en Capiteria alrededores la temperatura 25 grados dos décimas humedad 40% continúa informado en Radio 10 punto com punto ar Radio 10 siempre noticias Estás escuchando Argenzuela con Jorge Rial en Radio 10 en Cetro Gar te bancamos cuando te querés renovar por eso te tiramos un cetro aprovechaste 18 cuotas con cetro crédito compra hoy y pagá los 30 días venite a cualquier sucursal de Cetro Gar hasta el 31 de octubre y aprovecha un beneficio especial Cetro Gar acompaña tu vida en Carrefour Maxi aprovecha este ofertón solo por hoy lunes 28 20% de descuento en todas las yerbas además 35% de descuento en cuidado del cabello Carrefour Maxi para vos y tus familias sin mínimo de compra y para tu comercio precios preferenciales valido solo por el 28 de octubre 2024 inclusive más información en carrefour.com hay casa hay freezer hay helado hay corazón hay tentación hay helado hay casa hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas echas helado exceso de azúcares grasas totales grasas saturadas calorías Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel descubrí Actiol en aerosol y en crema estás escuchando Argenzuela con Jorge Rial en radio Juan Garaboy ahora hablamos interno todo ahora para adelante bueno por eso entonces como digo como se va a reparar todo este daño que se está haciendo ya en la orientación a nuestra militancia primero el primer párrafo tiene que ver con este tema de que nosotros creemos la opción correcta es respaldar a Cristina sobre todo en un marco de hostigamiento el segundo párrafo es respaldar al gobernador en tanto gobernador entre una de las máximas figuras del trasvasamiento general y además plantear a Cristina que haga un esfuerzo para evitar las patentes de Corzo de cualquiera de cualquiera el tercer párrafo es bueno lo más importante ahora es estar con el pueblo que está sufriendo mucho y ahí viene de nuevo también lo del corazón que es que es lo que a mí cuál es mi por qué no mi para qué porque mi para qué es el plan de desarrollo humano integral es decir el para qué nosotros armamos un los ingleses se llaman shadow cabinet es como un gabinete en la sombra pusimos un equipo por cada ministerio a seguir cada una de las políticas de mi ley ya lo veníamos haciendo desde el gobierno anterior pero ahora lo fortalecimos y un equipo a desarrollar las formas de ejecución de los planteos que nosotros hacemos por ejemplo la reforma agraria del siglo XXI qué quiere decir bueno 200.000 chacras mixtas donde se hacen como se hacen el millón de lotes con servicio para la vivienda cómo rearmar el esquema de seguridad social para complementar la UAH con el salario básico universal con el trabajo de las cooperativas etcétera la parte programática es el para qué para qué hacemos lo que hacemos obviamente por la felicidad del pueblo por la grandeza de la patria y eso se expresa en este programa y nuestra vocación es negociar ese programa es decir que el próximo gobierno no popular lleve adelante ese programa y buscar la mejor persona para hacer eso si es este humilde servidor extraordinario yo creo que sería el mejor yo creo que sería el mejor creo que sería mejor que Cristina mejor que Axel mejor que Néstor pero bueno porque no tengo creo que no tengo problemas de ego digamos en bloque ego no tenés soy una claro no tengo problemas de autoestima no se nota pero que Néstor Néstor en bloque Néstor Kirchner Néstor en bloque que Néstor Kirchner claro es lo que creo además sería buenísimo ¿alguien más lo cree? no creo que no alguno de mis compañeros sí a ver lo mejor que le podría pasar a este país es que exista alguien que pueda hacer eso entonces hasta poniéndolo en estos términos ridículos nada es ridículo no no pero poniéndolo en términos así como llevándolo a un es decir desde luego que el próximo presidente tiene que querer superar a sus antecesores por ahí no lo tiene que decir pero tiene que tener el deseo ¿qué quiere decir superarlos? que lo vote más gente no más realizaciones para el pueblo bueno pero si no me toca a mí porque no estoy bien posicionado etcétera negociar un programa porque puede haber gente que me caiga muy bien discursivamente muy prolija muy linda muy íntegra pero después no tenga el programa y no lo desarrolle y puede haber gente que no me guste tanto o que no tenga las conductas que a mí más y que acepte un programa y que lo desarrolle entonces el para qué es lo que nos une no las afinidades personales o estilísticas que también son importantes y el por qué es lo que te mueve y el otro día hubo un un desalojo terrible en once los vendedores ambulantes que fue particularmente terrible porque se alojaron en una feria que quedó en la calle Perón que cuando yo estaba en el movimiento social después cuando estoy de prestado en el partido político mi lugar de base y si termino no cumpliendo un buen rol en el movimiento político en la parte política voy a volver al movimiento social a hacer tareas de base de hecho tengo una fantasía recurrente con eso porque es lo que más me gusta viste como paso de voy a superar Néstor y Cristina voy a volver a hacer tareas de base en 10 minutos hay como una bipolaridad diríamos lo que tiene de bueno eso es que el sistema a los locos no nos puede controlar ni para un lado ni para el otro eso es una ventaja que tenemos los que estamos medio sacaditos es que Milley decía lo mismo Milley el sistema no lo puede controlar por eso lo va a descartar Milley no es un hombre del sistema los que son del sistema son Sturzener Caputo y Bullrich esos son del sistema pero estás adelantando que a vos te va a pasar lo mismo no porque yo ya soy consciente de esto entonces lo voy lo trato lo trato yo creo que tendría que haber terapia permanente obligatoria para todos los dirigentes políticos de acuerdo terapia permanente ¿sabes la cantidad de problemas que resolvimos? de acuerdo totalmente la cantidad de problemas que se explican por la psicología y no por la ideología incorporar un psicólogo al gabinete totalmente y sesiones individuales una vez por semana para todos de acuerdo bueno bien va a ser uno de los decretos de los primeros decretos de necesidad de urgencia yo te estoy votando traigan una burla y ¿en qué boludo estamos hablando? no 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 que estamos hablando de la locura no no de tu locura de tu locura no y la de Milley es una locura inconsciente no no está bien pero voy a decir a los locos después lo descarta el sistema a los locos a los locos que trabajan claro no no por eso porque Milley trabaja inconscientemente para el sistema Milley es un fanático es un fundamentalista es un tipo que Pepe Mujica dice fíjate lo que el el changüí que le da el Pepe Mujica le dice por ahora la pobreza no bajó subió pero quién sabe el tipo se enoja ¿por qué? porque está disociado de la realidad entonces objetivamente hay más pobres imagínate que fuera el mejor programa económico del mundo que el tipo le va a ir bien que va make Argentina great again y todo eso hoy hay una realidad objetiva no te puedes enojar con la realidad esto es así bueno pero estábamos hablando de otra cosa el programa ah el para qué te estaba contando lo de once que pasó en Perón en la feria de Perón esa era una feria que había sido producto de una negociación en la que yo participé hace siete o ocho años para que un grupo de de manteros sobre todo mujeres grandes fueran a trabajar en un lugar cerrado para no joder en la calle para que estén mejor ellas que se yo bueno el gobierno había un par que un par de manteros que guardaban su mercadería ahí ¿no? el gobierno le pinta llana rompe todo les incauta las cosas que se yo y yo no me meto en los temas de las luchas sociales porque ahora tengo otro rol y hay compañeros muy formados para eso pero esto me movió y además los compañeros me pidieron que vaya a una asamblea y hay una señora una anciana que le habían sacado sus cositas que era el único lugar que tenía para trabajar y que se puso a llorar y nos pedía que Dios nos ayude para poder resolver esta situación y a mí me conmueven esas cosas yo quiero pelear por esa señora eso es mi lo que me lo que hace que mi corazón palpite lo demás son cosas concomitantes secundarias desde luego es importante el respeto entre los compañeros en el evangelio dice que que el resto te va a reconocer por el amor que se tengan los unos a los otros si hay un desamor entre nosotros y es tan evidente y tan palpable los resentimientos la mala leche etc bueno por qué qué es lo que va a ver de lindo la gente en un proyecto donde todo el mundo se odia o todo el mundo se tiene bronca bueno eso hay que repararlo por ahí repararlo implica yo le decía el otro día a algunos compañeros de la cámbora que tiene elementos gente muy buena muy intendentes muy buenos muy comprometidos y otra gente que es una mierda como hay en todos lados como hay en todos lados por ahí hay que hacer un rebranding ¿saben lo que es un rebranding? sí, sí, sí un refrescarlo hay que hacer un rebranding entonces hay que hacer un rebranding y decir bueno a ver hay cosas que acá entre la estigmatización externa y las cagadas que se mandaron bueno resulta irritante para un montón de gente gente buena sincera que no tiene nada contra rebranding rebranding le cambiamos el logo claro, claro y la lógica también porque cuando haces un rebranding cambias una lógica cambiar ciertas lógicas sin cambiar a los cuadros formados con buenas con buenas perspectivas y con un compromiso para el pueblo hay un montón hay una camada de intendentes jóvenes o sea hay un material humano que bien ordenado podría ser una oleada importantísima vos tenés desde Mariela Moreno la tenés a Mayra que ahora está muy en la trinchera de linterna que ojalá ella no se exponga tanto porque en realidad lo mejor de Mayra no es eso sino como levantó Quilmes con nada con dos escaraballientes digamos los tenés a los pibes de Luján y de Mercedes que son más del grupo de Guado histórico de Guado no me quiero olvidar de ninguno pero tenés un montón de pibes y pibas nuevos que nuevos no son tan nuevos pero que tienen más o menos 40 años 45 años tenés un semillero espectacular vos lo que no querés comerte más vos te comiste dos terribles sapos digamos Alberto vos acá dijiste lloraste Máximo dijo lo mismo cuando Cristina dijo Alberto no queríamos matar y a Massa y a Scioli tenés razón y a Scioli me había olvidado tres por eso digo el eh Scioli ya no lo tengo el periódico por eso claro uno terminó con Milley el otro terminó con una causa por violencia de género cuando era el que iba a destruir el patriarcado y el otro no sé qué hace está en un fondo de inversión me parece está por lanzar un libro la verdad que no sé la verdad que no sé me dijo me dijo mi papá que está enfermo le mandó un beso beso me dijo que no que no tenía que hablar tan mal de Massa entonces le voy a hacer caso nunca le hice caso pero ahora le voy a hacer caso porque es algo que hay que concederle a la digna ancianidad pero me dijo que no hable tan mal de Massa no sé por qué me dijo eso le voy a preguntar pero no le preguntaste sí o sea le dije si te voy a hacer caso tipo te estoy concediendo y no pregunté demasiado pero bueno voy a tratar de no seguir hablando mal de Massa pero la verdad es que para mí era la peor de las opciones porque con la misma lógica de Máximo te dijo que podría haber pedido la presidencia pero hubiese quedado bien posicionado Guado que era el tipo que yo apoyaba hubiese sido el candidato apoyado por Cristina y hubiese perdido la presidencia y hubiese quedado bien condicionado ¿quién te habla? si Cristina me hubiese apoyado a mí hubiese sacado muchos más votos capaz hasta le ganaba la interna Massa no hubiese ganado la presidencial pero hubiese quedado bien posicionado tan malo no soy tengo mis defectos tengo mis berrinches pero más o menos me funciona el cerebro más o menos tengo una coherencia entre lo que digo y lo que hago hay un montón de gente que me quiere podría haberme apoyado a mí no me apoyó ¿y por qué no te apoyó? no sé por qué no me apoyó pero no le preguntás pero no le preguntás a tu papá te quedás con la pregunta por la mitad la pregunta hay que hacer en el momento ¿por qué no me apoyaste? Cristina te le preguntó ¿por qué no me apoyaste a mí? Cristina no mira supongo que porque tú querés tener un tercer hijo no no yo ya tengo a mi madre no tengo ningún deseo de tener ni jefa ni madre política Cristina no es mi jefa no es mi madre política no es mi madrina política a lo sumo como dije alguna vez puede ser mi tía política ¿qué quiere decir? ellas sus hijos políticos que pueden ser Axel lo que hoy se llama el axelismo que es el cuervo etcétera que son todos hijos políticos de ella y la cámpora esos son sus hijos políticos son mis primos tenemos una relación de primos nosotros somos estamos hechos de otro material ni mejor ni peor distinto nosotros nos hicimos en las organizaciones de base en la lucha de que se vayan todos y incluso en la lucha durante el primer kirchnerismo donde había bueno no te olvides hasta 2007 había un nivel de pobreza en la Argentina enorme que bueno nosotros se lo atribuíamos a la casta si se quiere a toda la casta y el kirchnerismo formaba parte de la casta después con lo que vino después bueno empezamos a mirarlo con más cariño no era tan malo pero vos acordate que Cristina se fue con 28 29 puntos de pobreza a ver y después yo repaso ahora estamos en 52 repaso todo lo que hizo Cristina y digo no estábamos en Suiza comparado con ahora que estamos en Ruanda pero la verdad no estábamos en Suiza estábamos en un país que le faltaba mucho le faltaba mucho el núcleo duro de la pobreza que es producto de la dictadura es un producto que existe un núcleo duro de la pobreza de la Argentina no es producto ni de Menem ni de Alfonsina es producto de la dictadura ese núcleo no fue penetrado por el kirchnerismo y cuando yo digo nosotros vamos a superarlo es porque nosotros vamos a desarmar ese núcleo duro porque sabemos que eso es un tema que no pasa por la macroeconomía no pasa por el Excel no pasa por la racionalidad económica pasa por el corazón pasa por la fundación Evita pasa por la convicción absoluta de que donde hay una necesidad hay un derecho y no digo que ni que Cristina ni que el kirchnerismo no lo haya tenido pero para nosotros es la prioridad es primero los pobres primero los pobres primero los pobres segundo los pobres tercero los pobres y después vemos porque si no se resuelven los problemas de los pobres no se resuelve el problema de la clase media no se resuelve el problema de la clase media alta no se resuelve el problema de la capitalización del país solamente se resuelve que una elite restringida de sectores corporativos se enriquezca en cada ciclo de acumulación de capital entonces primero los pobres por el bien de todos esa es un poco la idea nuestra digamos y la sentimos no la decimos la sentimos y lo hemos hecho con la mayor coherencia que pudimos y aprendimos nuestros errores y nuestros aciertos entonces bien la pregunta ¿por qué no me apoyaste? compañera Cristina pertenece al pasado vamos a dejarla en el pasado la última te saco todo este tema va a venir el Papa ¿sabes algo? yo estuve en Roma la semana pasada pero no estuve en 1500 metros si sé o no sé la respuesta es no sé ¿qué intuyo yo? sí ¿qué intuyo yo? que se están alineando los planetas de a poco que se están alineando los planetas de a poco porque estamos tan mal socialmente y el gobierno tan evidentemente tiene una posición filosófica antagónica la del Papa y al Papa le gusta esto de trabajar sobre la unidad de los contrarios como diría Hegel la unidad de los contrarios es decir buscar no que la contradicción esconderla maquillarla sino desarrollarla en un sentido positivo entonces siento que hay una algo que pueda andar algo que pueda andar pero si me preguntás si sé o no sé la verdad es que no lo sé también sé que nosotros nuestra sociedad esto es algo que quiero empezar a decir pero no sé cómo decirlo sin perder votos porque tengo que juntar votos ¿viste? estás en campaña claro yo estoy re en campaña yo voy a ser candidato a diputado ya le dije a todos perfecto hagan las listas que quieran loco salgo encuentren uno que mira más que yo y que sea ahí estás ¿qué? estás con el ego negro estás en tu mejor momento a veces cuando uno se hace mucho el canchero es que se siente mal por dentro puede ser bueno yo no me quiero me estresar ni quiero entrar ahí pero creo que el psicólogo hay que hay que trabajar ¿estás yendo? ¿vas a terapia? pero total psicólogo o psiquiatra ambos bien uno te habla y el otro te medica sí claro sí, sí conozco también de esos chicos pero está bien pero a ver te digo acá hay una pandemia salud mental un día hay que hacer una mesa y hablar con eso y decir vos a cada uno vos estás bien vos estás bien no, todos tenemos un quilombo depresivos o ansiosos o qué sé yo y que hay que poner cara de que está todo bien no, no está todo bien pero estás ocultando con este ahí estás ocultando ¿nos querés contar algo? no, no tengo ganas de contarlo ahora particularmente te lo estoy diciendo voy al psicólogo o al psiquiatra a ver traeme un político que te diga que voy al psicólogo y al psiquiatra bueno como los sopranos como los sopranos ¿cuál es la pregunta que me hiciste? no, no, no no, no te decía que te vi muy que estabas en campaña voy a decir algo yo estoy re en campaña voy a decir algo que tal vez me quite votos o cómo decirlo nuestra sociedad en su conjunto me incluyo nuestra sociedad la política refleja la sociedad esa es una frase hecha que a mí no me gustaba pero ahora ahora me está gustando más mi ley no es la deshumanización en la Argentina no es producto de mi ley mi ley es un producto de la deshumanización en la Argentina la estandarización de el tres o cuatro vos tenés Coca-Cola Pepsi Manaos y no sé Pretty eso es producto de los algoritmos entonces hay cuatro bandas de pensamiento bien estandarizados cuatro modas ideológicas bueno eso es social eso está en el sustrato social la cultura del ganador la cultura de la doma la cultura de me cago en el otro es previa a mi ley y la cultura de lo digo con relación al Papa esta idea viste que en algún momento hay una frase te hicieron odiar a Juan Car en la época de Macri como un tipo bueno que no jode a nadie que nunca se metió mucho en política y había que odiarlo porque decía que la gente de situación de calle tenía que estar en un lugar seguro y vos decís ¿cómo podemos saltar? de repente había que odiar al Papa y tenías que odiar al Papa y tenías que odiarlo porque mandaba un rosario para acá o porque sacaba una foto con tal etcétera entonces bueno y en eso entró una parte de la sociedad pero fijate el nivel de estupidez el Vaticano es una unidad básica el Papa peronista lo manda a este a tal lugar flaco pero sos imbécil y ahí vos tenés un 30% de la sociedad y después tenés digamos o sea el todos me incluyo todos desde el oyente que nos está escuchando hasta el peor de los gorilas hasta el peor de los fanáticos del nacionalismo popular tenemos que reflexionar el nivel de degradación al que estamos llegando como sociedad y cómo podemos tolerar cosas que antes nos resultaban intolerables niveles de degradación social de indigencia y de pobreza que antes nos resultaban intolerables ¿y por qué? porque nos acostumbramos a estar en el hoyo ¿sabes qué es el hoyo? que no estás hablando de la peli ¿no? la peli vi la segunda la segunda es mucho peor que la primera pero está bueno si querés podemos hacer después una charla sobre el hoyo 1 y 2 porque estoy analizándola mucho bien porque en el hoyo 1 era la revolución de la solidaridad exacto en el hoyo 2 era la revolución libertaria contra los excesos de los guardianes de la solidaridad y vos veías un grupo de gente buena y de otros que eran muy hijos de puta diciendo viva la libertad ¿y cuál era la libertad? era cagarte encima de la comida del que estaba más abajo ahora ¿hay público para ese viva la libertad? me importa un huevo lo que le pasa al que está más abajo incluso me importa un huevo si me va mal a mí mismo pero quiero desafiar cualquier posibilidad de que haya un orden armónico porque nadie me va a imponer a mí nada porque soy libre 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 sí, hay público para eso hay público para esa falsa interpretación de la libertad que es una libertad sin corazón ¿no? y también hay público para la agresión autoritaria de querer sacar todo tipo de libertad y ser capaz de cortarle el brazo a uno por tu fanatismo del otro lado bueno la respuesta está en buscar en el corazón el amor a los demás viva la patria viva Evita los quiero mucho a todos y me voy porque se me hizo tarde gracias Juan nos vemos chao ahí está dale vamos estás escuchando Abre